Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios. Nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos procuramos el momento más oscuro. Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios, somos novios. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos procuramos el momento más oscuro. Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios, somos novios. Solo novios, siempre novios. Somos novios. Incluso novios. Sentir por nuestros deseos. Sobre respetamiento. La gloria.